Música Vamos a dedicarse a la misanada de los chomos a reves Para los super salivines unidos de el Calabria y Peña Todo el mundo venga Ajo Ajo Como dice Papastrana TV Papastrana TV Suscríbete Echad eso Ajo Como dice El plazo de los banditos fans La pequeña vela El famoso Para el calcito y poco la banda Los banditos latinos y ricos Los banditos de la lucha Los famosos fray La pequeña vela La pequeña vela La pequeña vela Y mata la manana de Santa Clara ¿Qué famoso? Luzes a carotos Los banditos y penales Los banditos y penales Los banditos y los banditos Los banditos y los banditos Feliz personas Luzes a carotos Los banditos y penales Como dice La pequeña vela Las oggi Las cuatro Los banditos y penales Y denle Las cuatro Y las iban Los banditos y penales ¡Y más chacinay! Son milita simbolas de San Marino del Monte ¡Esta noche! ¡Vamos de usted! ¡Ajá! ¡Vamos de los años 60! ¡El hierrito en Calamán! ¡Eso es mucho frío! ¡La vaina noxila! ¡Mi comandre! Y su bello quito por famoso soldado ¡La teclarita a la bella! ¡Con los sonidos firmes todos en Calamán! ¡Un saludo! ¡Ajá! ¡Y a votos enero de San Luis! ¡Hoy nos acompaña buenas noches! ¡Como dices! ¡Como dices! ¡Como dices! ¡Escacarán! ¡Escarán! ¡Ajá! ¡Escarán! ¡Escarán! ¡Como de conquistar! ¡Escarán! ¡PapastranaTV! ¡MastranaTV! ¡Suscríbete! N-M-Ne-k-y-y-y- N-M-enn-er-ding- N- sucker- N-M-omm, he y nos paga El marco va a correr el palito y el coño, los macosos de Agri, bien, con muchos sabores, la organización general, el mozo, el marco, el marco, el marco, el marco, el marco, el marco, oye, ¿qué es así, señor? Echala, señor, hecha por la hermosa paz, impresionante es el sabor, cuando ídolos, a marco, el 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 marco. y los huevos allá en la 525 y si yo que la villa la puta el suelo está arriba de los barrios, ya ven vamos dice al momento vamos a traer ahora una camarada en el C.A.L. y los huevos de Santa Granita platosos y los huevos de Cachilongos Rubén y los huevos de Santa Granita y allá en la palita de los viales y los huevos de Santa Granita que estuvo en la ciudad y el avión el suelo y el suelo y el suelo y el suelo Suscríbete. Señoras y señores, estamos iniciando y seguido sean a la música del estilo, al ritmo y al compás.